La gente estaba esperando y recibimos el 2011 también y con el aplauso que se merece, señoras y señores, con ustedes ¡Venemos! ¡Vamos! Por más de querido, se siente perdido. ¡Viva el brazo! Puedes caminar hacia el alcalde, Oiga, la puedo retener. Ese tiempo me alza, Sigo enamorado, pero no me sauré más. Me distinto en mi puta pesada, De la que me hizo esta pared, Contigo con presión, No recuerdo que no me salió nada, Y ahora, como dice, Y ahora, no se escucha. Entregueres junto a tu padre, Pensar que me ibas a amar. Y ahora, como dice, Y ahora, no se escucha. Entregueres junto a tu padre, Pensar que me ibas a amar. ¡Viva el brazo! ¡Viva el brazo! ¡Viva el brazo! ¡Viva el brazo! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta!